El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, decía hoy el Salmo responsorial, nuestro Dios viene a salvarnos. Y toda la liturgia de hoy gira en torno a esto y habla de esto, de la salvación del Señor. La primera lectura del profeta Isaías anuncia estos tiempos mesiánicos en los que en el desierto surgen torrentes de agua, en las estepas caerán riachuelos, el cojo andará, el ciego verá, el mudo hablará. Esos son los signos de la venida del Mesías que viene a curar, a restaurar, a salvar lo que se había perdido. Por eso eso se da cumplimiento en el Evangelio de hoy. Es muy interesante este Evangelio de hoy porque dice que Jesucristo está en esta casa en la que había personas importantes del tiempo de Jesucristo. Escribas, doctores de la ley, gente instruida en los temas de la fe, del templo, de las leyes. Y dice que estaban escuchando al Señor y escuchaban su predicación y había algo que les atraía, que les hacía creer que lo que él decía era verdad. Y el Señor, Jesucristo es el Señor, es la segunda persona de la Trinidad, sabe esto, está leyendo sus corazones y este acontecimiento que ocurre le ayuda para poder exorcizar los demonios que estos tienen y quien verdaderamente quiera acoger la palabra la pueda acoger y quien quiera rechazarla la rechace. Por eso dice que acercan a este paralítico. Hermanos, en la Escritura las enfermedades no son azarosas, están siempre puestas con un significado mucho más profundo. Cada enfermedad en la Escritura tiene como una connotación y la parálisis es la imagen de aquel que está incapacitado de hacer nada, de mover un dedo por el prójimo, de dar la vida por los demás, porque cuando uno no tiene la vida no puede darla. Está así paralítico, tetrapléjico, con una incapacidad de moverse. Porque para poder amar, hermanos, hace falta haber tenido un encuentro serio con este amor adulto del Señor, con esta fe adulta que nos permite el poder darnos. Por eso para poder, para que se pueda gestar un cristiano adulto, hace falta mucho tiempo en la Iglesia, con un oído atento a la palabra, que vaya transformando y ablandando este corazón duro. Pues hermanos, quizá muchos aquí estamos así, paralíticos, incapacitados de sacar una moneda cuando alguien te pide en la calle, incapacitados de amar en tu familia cuando hay divisiones, incapaz de donarte en el matrimonio, de servir a tu esposo, a tu esposa, incapacitados para poder entender a tus hijos, amarlos en sus pecados, etcétera, etcétera. Pongámosle la muletilla que queramos. Pues hoy dice que estos traen al paralítico, pero lo traen con una urgencia. O sea, con una desfachatez, diría yo, porque tú imagínate la escena de todos ahí reunidos en una casa importante en la que Cristo está hablando y de repente se suben unos por el techo, empiezan a desmontar el tablao ahí y descuelgan la camilla. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? Y de repente baja del cielo así como un angelito, una camilla con un hombre postrado. Y inmediatamente Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. Pues imagínate, ¿te crees tú que Jesucristo no está sabiendo lo que dice? Está escandalizando a todos, a todos, a todos los religiosos que se creen que se lo saben todo y no saben nada. Como muchos aquí, ¿no? Que se creen que se lo saben todo y no saben nada. Porque puedes ser la más rezandera de la parroquia, que si no tienes el amor de Dios, esos rezos y rezos y rezos te servirán para señalar a todo el que no reza como tú, porque tú eres fantástica y maravillosa. Tú eres la de la vela gorda, la beatorra de la parroquia, que puedes juzgar, sacar la metralleta y cargarte a todos. O estás en no sé qué movimiento de la parroquia, o estás en no sé qué realidad y tú ya te salen alas. Tú ya te lo sabes todo, porque llevas muchos años aquí. Tú eres cristiano de abolengo, ¿eh? De los que cumplen la ley y se la echan a los demás a la cara. Estás como estos escribas del Evangelio, como estos sumos sacerdotes, que cumpliendo, 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 no cumplen nada. Porque ya desde el profeta Oseas el Señor ha dicho que no os habéis enterado que amor quiero y no sacrificio. Hermanos, todas estas oraciones, toda dádiva, toda obra buena que hagas, si no está regada por el amor y la misericordia del Señor, se convierte en una ley insoportable para los demás. Por eso todos corremos este riesgo de creer que ya podemos echarle la ley al prójimo y que sabemos más que el cura, más que el obispo, más que los catequistas, más que todo el mundo. Te aprendes cuatro fórmulas, cuatro cosas y pa, 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 pa. Pues el Señor escandaliza a todos estos. ¿Y sabéis por qué? Porque todos estos saben muy bien cómo era el perdón de los pecados. Para ubicarnos en la religión judía, el único día al año que se perdonaban los pecados, el día del Yom Kippur, esta palabra hebrea quiere decir el día de la expiación. Implicaba diez días que se llamaban los diez días terribles. Terribles porque en esos diez días se jugaba si este perdón era efectivo en el pueblo o no. De tal manera que en esos diez días tenías que ir y reconciliarte con todo, saldar tus deudas y poner todo lo que estaba de tu parte. Porque nunca Dios, ni desde el judaísmo, ha pensado que la salvación no requiera la libertad y la voluntad humana. Porque para el perdón lo da Dios, pero tú tienes que acogerlo y hacerlo tuyo y abrazarlo. Por eso una persona que viene y se confiesa, se confiesa, se confiesa, pero en el fondo el propósito de enmienda no está. Vienes como una lavandería a quitar pecados. Estas manchas que me sobran en la mente me las quiero quitar, que me molestan y no me dejan dormir bien. Pero tú sigues igual con tu marido, como una piedra, como una roca. Usted se va a enterar. O con tus hijos. Cargándote a tus hijos, echándoles la ley. ¿Te ha tratado así Dios? Por eso el Señor sabe lo que está haciendo. Porque haciendo esto les está diciendo sin decir nada que Él es Dios. Y ellos lo entienden muy bien. Pero ¿quién se ha creído este, el blasfemo este? ¿Quién se ha creído que es? Si solo el sumo sacerdote podía una vez al año entrar en el santo de los santos, que era esta recámara que estaba dentro del santuario, y todavía más atravesar el velo que separaba el tabernáculo de esa cámara. Y fijaros si era fuerte, que tenía que entrar con cadenas. Porque si le daba un desmayo nadie podía entrar a sacarlo, tenían que arrastrarlo, nadie podía entrar, atravesar el velo del templo. Porque ahí estaba la Shekinah, la presencia del Señor. Y Él pronunciaba el tetragrama santo, este nombre de Yahvé, que solo el sumo sacerdote una vez al año podía pronunciar. Por sus pecados, los de su familia y los del pueblo. Y se hacía este sacrificio, ¿no? Este cabrito que se mandaba al desierto, a los demonios, a Zacel, y si era válido el sacrificio, la cadena blanca que se ponía en la puerta del templo atándola se volvía púrpura. Y si no, no cambiaba de color. Dicen que el año que Jesucristo fue a la cruz, no cambió de color el sacrificio que se hizo en el santo de los santos. Porque ya había ocurrido el sacrificio definitivo en Jesucristo. El verdadero cordero. Por eso ya no harán falta más sacrificio, ni muerte de corderos, ni de nada de nada. Por eso, hermanos, se escandalizan. Porque no pueden creer que es el Mesías. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Seguramente, como tú en tu vida, que después de haber experimentado el amor de Dios, el perdón de Dios, cuánta paciencia ha tenido, cuánta mansedumbre, cómo te ha mostrado de una manera humilde el amor que te tiene esta Navidad en un niño en pañales, en un estercolero nace para ti, para decirte que te ama, y tú sigues endurecido, sin esperar nada. Por eso, el Señor, viendo su corazón, dice que es más fácil decirle a una persona tus pecados te son perdonados. Para perdonar los pecados hace falta ser el Hijo de Dios, hace falta ser este Cordero, porque sólo Cristo puede perdonar los pecados. Y cuando Él resucita, deja esta potestad en la Iglesia, pero siempre en el nombre de Cristo, no en nombre propio. El que perdona los pecados cuando tú te confiesas es Cristo, no el cura. El cura pone sus manos, pone su voz, y hace efectivo el perdón que viene del cielo. Pues si tú creyeras de verdad que cuando te estás confesando con un sacerdote, tienes al tribunal de Cristo delante, haciendo un veredicto de inocencia, de perdón, te acercarías quizá con más frecuencia. Claro, si piensas que vas a quedar mal con el Padre que te conoce del barrio y que va a pensar de ti, pues es normal que vivas así el sacramento, que te acerques poco, y cuando te acerques lo primero que hagas es justificarte antes de decir tus pecados o confesar los pecados de todo el barrio menos los tuyos. Qué difícil encontrar a alguien que confiese de verdad sus pecados, con sincero arrepentimiento y anhelando este perdón que viene del cielo. Por eso el Señor dice esto, que es más fácil que se le diga a este hombre tus pecados te son perdonados o levántate y anda, toma tu camilla y vete. Dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad y el poder de perdonar los pecados, yo a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Y inmediatamente el hombre se pone en pie y queda sanado y todos se quedan estupefactos. Y muchos no creyeron, porque muchos de ahí lo entregaron a la cruz a Jesucristo, a pesar de haber visto el milagro. Por eso muchos aquí estáis viviendo de milagros, creéis milagros, 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 como si la Virgen de Guadalupe fuera la milagrienta, la Virgen de Zapopan fuera una hechicera o una chamana que tiene que hacerte a ti milagros, como si San Miguel fuera el genio de la lámpara, que le tocas el pie y sale y te hace tus deseos. Eso no es fe, hermanos. ¿Tú para qué vienes aquí a la iglesia? ¿Para que te vaya bien? ¿Para que a ti no te dé el cáncer? ¿Para que tu economía no sucumba? ¿Para qué vienes a la iglesia? Porque si vienes para eso, las puertas están abiertas, te puedes largar cuando quieras. Porque aquí nos morimos de cáncer también, aquí también el bolsillo se nos toca, la persecución está anunciada y vivida. Todo nos tiene que tocar, todo. El Señor tiene que tocarlo todo, escrutarlo todo, para que sea purificado y acrisolado, porque la puerta es estrecha. Y solo quien de verdaderamente su fe ha sido purificada, como el crisol, como este oro que queda sin mancha, tiene acceso en virtud de este cordero que ha hecho el sacrificio. Por eso, hermanos, lo más importante de este hombre no es que se le haya curado la paraplegia, porque este que ahora corre, camina y anda, cuando tenga 80 años, a lo mejor vuelve a ir doblado, porque le entrará una hernia de disco, ¿me entiendes? Le dolerá la columna vertebral y la vértebra sacra esta que está donde empieza, por donde descomemos. Y un día se morirá y lo meterán en el cajón. Y ya está. Y el milagro le ha servido 25 años. Pero si se condena eternamente, ¿quién lo sacará de allí? Por eso, el verdadero milagro que ocurre en este Evangelio no es que este hombre corra y camine, sino que le han sido abiertas las puertas del cielo. Y eso es lo que ha venido la Iglesia a darte. Jesucristo ha dejado su Iglesia para que lo que se ate en la tierra quede atado en el cielo y tus pecados sean perdonados y puedas entrar en el banquete, en la vida eterna. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos salva del fuego del infierno. Ese es el verdadero milagro, el milagro moral, la conversión que se da en la Iglesia, un pueblo que camine impulsos del Espíritu, de la fe. Ese es el verdadero milagro. Y a mí siempre me gusta resaltar la última parte del Evangelio, porque fíjate lo que le dice a este hombre, ¿eh? Toma tu camilla y vete. ¿Para qué quiere llevarse la camilla si ya puede caminar? Para que no te olvides nunca de dónde te ha sacado Jesucristo. Por eso, quien se le perdonan los pecados, como estos diez leprosos que hay en el Evangelio que dice que van diez leprosos, los diez quedan curados y nueve no van a decirle nada al Señor, ni gracias, ni a cumplir lo que les ha dicho. Sólo uno, que precisamente no era judío, era del pueblo samaritano, es el que va y le agradece al Señor esta curación. Por eso, cuando, ¿cuál es el signo de que tú has hecho tuyo el perdón de Jesucristo? Tu capacidad de amar. Quien no ama es porque no ha conocido el perdón de Dios. Porque cuando tú has visto lo que te ha perdonado el Señor, hermano, vergüenza nos daría llevarle en cuenta los pecados a los demás. Tener deudas con alguien, tener facturas con alguien, no se diga una persona que odia a otra. Una persona que odia a otra, por mucho que se crea que está con Diosito, que camina de la mano de Dios, tú vas de la mano, pero del demonio, directito al infierno. ¿Por qué? Lo propio del demonio es el odio, es el orgullo y la soberbia. Y mira que este tiempo se caracteriza por la división, la guerra, las calumnias, las injurias, las difamaciones, las mentiras. Y eso es todo lo contrario a la naturaleza de un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios ama, sufriendo, porque la muerte hace sufrir. Porque es más fácil echarle la ley al otro que amarlo. Para un cura es más fácil venir aquí a la tril y decirles a todos, venga Dios, nos va a salvar a todos, qué estupenda en mi parroquia, qué buenos somos todos y nos vemos en el cielo. Y un pepino. O echarte la ley, ¿no? Un discurso ahí que te echa la ley que te dice tenemos que esforzarnos, tenemos que ser buenos, no. No es así. Esta palabra hay que aterrizarla a nuestro tiempo, a lo que vivimos tú y yo hoy. Pues hermano, hoy tu vida y la mía están aquí metidas, quizás somos nosotros este paralítico o quizás somos estos sumos sacerdotes, escribas fariseos, altos doctores de la ley que escuchamos y escuchamos y escuchamos. Ay, qué bien habla, ¿no? Esta palabra parece que tiene algo diferente a lo que oigo en otros sitios. Pero, por aquí te entra, por aquí te sale, pues tu vida sigue igual. Tu vida sigue igual. ¿Qué quiere decir? Que es que tenemos que ser buenísimos. No, no es eso. Pero un cristiano vive en una lucha, entabla un combate, toma las armas que le da la iglesia y si cae se levanta inmediatamente. Esa es la diferencia. El combate, el entrar a la guerra, eso es lo que caracteriza al cristiano. Pues hermanos, a esto nos llama el Señor en este Evangelio. A poder acoger su palabra, no desecharla, no echarle las perlas a los cerdos, sino verdaderamente hacer esta palabra nuestra. Que de verdad esta palabra entre en nuestro corazón, quite estas capas de tocino, de grasa, de cemento, de dureza que tenemos. Que se pueda ablandar y se pueda hacer un corazón a la imagen y semejanza de Dios. Que el pecado se ha encargado de hacer todo lo contrario en nosotros. ¿No os hace falta de verdad, hermanos, esta palabra constante de Dios que como una gota, una gota, va ahora dando una piedra, ¿no? A lo largo de muchos siglos, milenios, la roca al final se perfora. Pues eso es la palabra de Dios en nuestra vida. Así que aunque tú piensas es que yo me veo igual, es que no cambio, es que estoy desesperada, es que siempre lo mismo, pues ánimo. Yo te digo, no pierdas el ánimo porque este tiempo es un tiempo de esperanza, especialmente el tiempo de Navidad. No solo porque hay muchas luces en la calle, sino porque este tiempo viene a darnos la fe y la fe tiene como sustancia la esperanza. La fe está nutrida de la esperanza de saber que verdaderamente Cristo viene en la carne para darte a ti la vida eterna, para que nuestra mirada esté puesta en el cielo, para que nos dirijamos hacia allá. Por eso ánimo, hermanos, que esta palabra se haga vida en nosotros y que verdaderamente hoy el Señor nos saque a cada uno de nuestra paraplegia. Hoy el Señor te dice, levántate y anda, sal de tus pecados, corta con lo que te separa de mí, ven a mí porque yo te amo. Eso es lo que nos dice hoy la palabra. Pues que así sea.